La distancia es el olvido No me olvidaré de ti Y sin embargo rebosa en mí Toda una explosión de alegría Por poder compartir mis sueños Con la niña de mi vida Ángel de mi corazón Ayúdame a tenerla Que muero sin su amor Ángel, quiero ser la mía Que muero sin sus besos Muero sin su amor Dicen que el alma llora en silencio Cuando se paga amor con sufrimiento No me olvidaré de ti Sabes, sería pecado no quererte tanto Y una locura no besar tus labios Soy prisionero de ti Como del aire que respiro Sin embargo algo explota en mí Todo un mundo de fantasía Por poder compartir mis sentimientos más puros Con la niña de mi vida Ángel de mi corazón Ángel de mi corazón Ayúdame a tenerla Que muero sin su amor Ángel, quiero ser la mía Que muero sin sus besos Muero sin su amor Ángel de mi corazón Ayúdame a tenerla Ayúdame a tenerla Que muero sin su amor Ángel, quiero ser la mía Que muero sin sus besos Muero sin su amor Ángel de mi corazón Ayúdame a tenerla Ayúdame a tenerla Que muero sin su amor Ayúdame a tenerla Ayúdame a tenerla Ayúdame a tenerla